Tiene pinta de que es alto boss, tremendo y gigante. Me dio hora de encender el papel. 5 bombas a la vez. Es para que a este no lo podamos pasar. Este es un boss-boss, no son bichitos nada más. ¿Vos sos un pelotino? Está claro. Ahí está, el toro. Menecio. Menecio, el toro. El toro Menecio. No hombre, bueno. La furia versus Menecio. La furia versus Menecio. Hay que hacer la furia versus Menecio. Ahí está, mi consola hace silencilar. No hay que quitarmos ni un porciento. Si no, boludo. No, se arregló Ah, si no salen más bichas, men Me da mi gron, le saco una banda, men No, este me dio Me voy a mantener distancia ¡Ahhh! ¡Se acuerda, botancha! ¡Pues me levantaste, pero no lo ves! ¡Pues me levantaste! ¡Puey, me levantaste! ¡Ahhh! Uy, perde el tren para matar una torreta Mátelo Me curio no se por qué Ahí para curar, mirá, hay que ir agarrar Ahí está, ahí agarré Uy, esa escudita me salvó la vida como 5 veces El que pone el mío cuando está disparando, para el de caminar, viste que está en más velocidad Lo puedo poner cuando estoy disparando, entonces cada vez que me está por qué hago, lo tiro y chao Ah, re duro este ¿Quién murió? Me mató o no, me soltó en la cabeza Me soltó en la cabeza y no podés hacer nada, igual estamos bien Está este, ya no, así no lo colé Sí, está bueno Ahí está bien Ah, que sacó la baja Me quedo alejando Ah, no Te convenió usar el gilito Te convenió usar el gilito, ya no 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 Te convenió usar el gilito No, no No, no No, no No, no 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 Reguí a Gaby como pueda Reguíme a Yonita que está ocupado ahí Guarda, Yonah, corrí Allí, Gaby, guarda No No lo vi Esperá que me encerró Ahí está, de firme, ahí Uy, Uy, Uy Que sapete, le dijo Uy, guarda a todos ustedes Ah, nos mataron los dos justo Esperá que me está buscando a mí Él se da ahí, se da una punta No, no, no Está Es Aura que tiene que andar Dale, Menecio, moriste No Nada más que me puse el escudo Me vine a buscar a Micro Ay, corre ¡Más emociones! No Lo matamos, lo matamos ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Polerao! ¡Calla, petardón! ¡Loro desateado! ¡Psicología! Matamos a Menecio, tendría que llamarte el loro ¡Polerao! Se lo ha remontado ese Menecio ¡Polerao! 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 Ahí está Ricky Boca, caray con Terhan ¿Qué año? Te voy a estar dando la mierda Estuvo re piola Ya